muchas muchas gracias este año 2023 para mi fue algo muy muy especial ya que iniciando el año cerré mi canal pasado porque en más de 3 años no veía que prosperara mi canal decidí alejarme un poco de las redes sociales tomarme un tiempo de pensar que es lo que de verdad quería e inicié un nuevo proyecto como les digo iniciar de nuevo no es malo inicié este proyecto con mucha felicidad con muchos ánimos con muchos nervios que al final si empezó a prosperar inicié este proyecto desde cero sin tener realmente una meta fijada porque quería disfrutar bastante el contenido que yo les ofreciera a ustedes y así es amigos empezó inicié con un nuevo proyecto que les enseñé lugares de comida hicimos retos también chistosos muchas cosas que les empezó a gustar a ustedes claro que no los podía dejar como en mi canal pasado me dedicaba a tunear mis carros en este canal no tenía que ser la excepción les empecé a subir también contenido de carros y lo aceptaron bastante bien tanto mis seguidores pasados como mis seguidores nuevos y eso me dio mucha alegría que hasta un video de una hidrolavadora llegó a más de 100 mil vistas en youtube yo estaba muy emocionado muy contento que decidí seguir haciendo contenido también quise mostrarles algún otro contenido que a mí me fascina y me gusta bastante y como les digo yo hago mi contenido para disfrutarlo enseñarles, subirles lo que a mí me gusta esperando que también lo disfruten ustedes así que solo quiero decirles que este 2023 para mí fue muy especial que la verdad estoy bastante satisfecho con el resultado hasta mi nuevo canal tuvo un millón de vistas en todo el año y es algo que jamás creí que pasara solamente quiero darles las gracias por estar aquí y decirles que estoy muy feliz con todo lo que hemos logrado como les digo yo no hago esto para fama ni mucho menos simplemente lo hago por diversión y porque me gusta bastante los que me conocen saben como soy en persona y me gustaría este 2024 conocer a muchos más de ustedes que eso sería algo bastante genial y me gustaría llegar a más gente y más gente para llevar este proyecto a muchas más personas simplemente quiero darles un mensaje que como siempre les digo sigamos viviendo el túnel esto para mí es una palabra bastante genial porque desde que inicié con mi proyecto que fue mi The King, mi Visa hasta ahora mi Audi S3 que lo estamos dejando bastante genial y bueno ya hice muy largo este video solamente quiero darles las gracias quiero desearles un feliz año nuevo y que también este 2023 haya sido genial para ustedes y lo último que quiero decirles es que agradezcan por todo lo que tenemos el día de hoy y no hablo de lo material sino de la salud y la familia que tenemos el día de hoy así que bueno amigos sin nada más que decirles les deseo un feliz año cuídense mucho espero que estén muy bien nos vemos el próximo año en el 2024 para seguirla rompiendo así que bueno amigos les saluda su amigo Luis Tej cuídense mucho nos vemos para la próxima bye 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 bye